Hola a todos, si te cuesta trabajo entender a los americanos cuando te hablan, quédate a este curso de Aprende Inglés Hablando. Este curso consiste en una serie de oraciones que se utilizan en la vida diaria. Cada semana te realiza una clase nueva y en ella aprendes las frases más comunes. Y no solo eso, sino que al aprenderlas con la fluidez que te enseño, te escucharás como un verdadero nativo. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que antes de ver este video, veas el primer video de este curso para que así comprendas como debes estudiarlo. Ahora sí, comencemos. Me preguntaba si podría irme temprano hoy. I was wondering if I could leave early today. ¿Qué tiene de especial hoy? What's so special about today? ¿Qué tiene de especial hoy? Es noche buena. It's Christmas Eve. Quiero ir a compras. Hoy es como cualquier otro día. Hoy es como cualquier otro día. Vas a trabajar tu turno normal y cuando termines puedes irte a casa. You're gonna work your regular shift. Then when you're done, you can go home. Si ves algo que realmente quieras, podría comprártelo. Mucha gente ha perdido el verdadero significado de la Navidad. Mucha gente ha perdido el verdadero significado de la Navidad. Te llamo para desearte una Feliz Navidad. I'm calling to wish you a Merry Christmas. ¿Adónde vamos? ¿Adónde vamos? Vamos a ir a una fiesta de Nochebuena. We're going to a Christmas Eve party. Aquí tienes las anotaciones de la clase de hoy. Recuerda que el rojo es la pronunciación del inglés figurado. Y el azul es como se escribe. Si te ha gustado este video por favor dale like y compártelo con todas sus amistades que quieran aprender inglés al igual que tú. Muchas gracias por apoyarme y nos vemos en la próxima clase. Bye bye. Bye bye.